Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy me encuentro en el restaurante del Hotel Flor de Mayo en el centro de Cuernavaca y está conmigo Alfonso Valencia, quien nos va a platicar qué podemos encontrar aquí. ¿Cómo estás Alfonso? Muy bien, gracias por tu visita. Pues aquí en nuestro lugar puedes encontrar servicio de restaurante. Tenemos en este momento por la contingencia un menú a domicilio, el carta to go, donde podemos encontrar desayunos, comidas. Los desayunos podemos partir desde unos chilaquiles con cecina, para la comida, bagels, chapatas, pastas, ensaladas, pasada en un menú con for food. Ok, perfecto. Ahorita en la cocina ya están trabajando algo. Platícanos qué estamos viendo. Están viendo una preparación de unos huevos prehispánicos. Es un platillo muy tradicional de flor de mayo. Son unos huevos que están bañados en un adobo de chapulí y llevan un medallón de maíz con tocino. Perfecto. Oye, ¿cómo podemos ponernos en contacto con ustedes? Llamando directamente al hotel y también en nuestras redes sociales nos podemos comunicar para tener algunas promociones, para hacer pedidos de servicio a domicilio. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en Hotel Flor de Mayo. Y bueno, ¿algún mensaje final para nuestra audiencia? Pues yo les pediría que consumiéramos lo local. Aquí estamos haciendo el esfuerzo. Todo el equipo, estamos un equipo alrededor de 20 personas. Son 20 familias que estamos echándole muchas ganas en esta contingencia. Y sí les pediría su apoyo para que salgamos de esta contingencia juntos. Muchísimas gracias, Alfonso. Un placer. Gracias. 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 ¡Gracias!